El Ayuntamiento ha procedido esta semana a la clausura del vertedero municipal situado en una zona degradada de la dehesa Boyal, donde a partir de ahora está prohibido el vertido de escombros procedentes de obras de construcción y demolición. La normativa europea obliga a llevar a cabo esta actuación, planteando al tiempo la necesidad de regularizar la recogida de este tipo de residuos y su tratamiento en plantas destinadas a tal fin, según ha explicado el concejal de Obras y Servicios, Feliciano Siria. Desde hace cuatro años ya se viene instando a las entidades locales a legalizar en cierta forma el reciclado de material de construcción. La recogida en este caso de material de construcción, a día de hoy no se había hecho nada, ya nos obligan en un plazo muy breve de dar solución a este dilema que nos encontramos y en ello estamos. Lo primero que nos obligan es a sellar dicha escombrera, se está haciendo en esta semana ya y ahora pasaremos a prohibir, nos obligan a prohibir tirar más residuos en dicha zona. A partir de aquí pues darle alternativas al sector de la construcción, sabemos que no es un momento álgido de residuos, no se generan muchos residuos, no se están haciendo muchas obras, pero sí que tenemos que darle una solución a los residuos de obra mayor de los constructores. Entonces, bueno, en ello estamos, vamos a acotar un espacio en la dehesa de unas dos hectáreas y bueno, sacaremos, hay gente interesada, hay iniciativa privada interesada en acoger dicha empresa de reciclado. Esta generará también de camino pues una serie de puestos de trabajo y bueno, y de esta manera también pues quedaremos cubiertos en la necesidad del sector de la construcción, no solamente en Jerez, sino también en la comarca. Muy poca gente había hecho nada, pensábamos que esto no iba a ser una obligación, era un consejo, no es un consejo, es una obligación que tenemos todas las poblaciones. Como ya digo, ha habido cuatro años para hacer algo y no se ha hecho nada, hasta ahora mismo nadie ha hecho nada, bueno, en nuestra ciudad concretamente no se ha hecho nada. Ha habido municipios que sí se han puesto en marcha hace ya tiempo con el tema, les ha preocupado mucho más y bueno, los constructores tienen que llevar estos residuos al, lógicamente, al sitio más cercano. El sitio más cercano ahora mismo será barca rota cuando acaben, cuando finalicen el proyecto, pero lo más cercano es Villafranca de los Barros. Creo que se hace insostenible para cualquier constructor llevar un camión de ripio de residuos de la construcción a Villafranca de los Barros, es totalmente insostenible. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, dar una solución a este dilema que tienen los constructores de nuestra ciudad, ¿no? Que, como ya digo, bueno, una vez se haga la planta podrán venir de todas las comarcas a tirar residuos, ¿no? Va a ser con los... el beneficio que va a obtener esta planta realmente va a ser las tasas que paguen por llevar los residuos, ¿no? Toda obra que no se le exige a un proyecto, pues nosotros como ayuntamiento estamos obligados a recepcionar dicho residuo. Actualmente lo vamos a coger aquí en la zona del helipuerto, de una manera temporal, nos permiten tenerlo hasta un máximo de dos años y una vez pasados los dos años tenemos que llevarlo a una planta de recogida, que podría ser en este caso, pues la futura planta que se instale en nuestra ciudad. Por otra parte, el Concejal de Obras y Servicios ha informado de la instalación de nuevos contenedores para materia orgánica por parte del Consorcio Medioambiental Promedio de la Diputación de Badajoz, encargado desde el mes de febrero de llevar a cabo la recogida de residuos. Estuvimos hablando ya hace unas semanas que se iba a ir mejorando el servicio de recogida. Bueno, esto era lo que tenemos aquí a nuestra espalda, es una de las cuestiones a mejorar. A día de hoy, bueno, nosotros seguimos es aumentar o mejorar el servicio de recogida de enseres. Nosotros todos los martes vamos a seguir recogiendo los enseres, pero no obstante, vamos a disponer aquí en este local de este gran contenedor para aquellas personas que en un momento determinado no puedan esperar al martes a la recogida de enseres, pues puedan venir aquí tranquilamente desde las ocho de la mañana hasta las tres y puedan introducir en dicho contenedor aquello que les sobra en su casa, por dar una facilidad y un servicio más a los ciudadanos. Por otra parte, hablando del tema de la recogida de materia orgánica y de plástico y demás, si se estaban ya reponiendo las zonas que teníamos nosotros evaluadas como más necesarias, el aumentar el número de contenedores, ya se ha estado incidiendo un poco al principio en lo que es la zona centro, sobre todo por el tema de nuestra Semana Santa, que se generan muchos más residuos orgánicos y en lo sucesivo se irán reponiendo sobre todo el tema también de contenedores amarillos, que están bastante escasos, hay muchos puntos negros en la ciudad que estamos en vías de solucionarlos, aumentando y reponiendo los contenedores. Sabemos que había contenedores, que teníamos contenedores que ya estaban en malas condiciones, rotos, sobre todo en verano producen muchos olores, todo esto se va a ir solucionando, pero sí que me gustaría también contar con la colaboración ciudadana, que sobre todo ahora ya que viene la época de más calor y demás, hay muchos más olores, que a medida de lo posible cierren la tapadera, que producirá mucho menos olores y menos prejuicios a los vecinos más cercanos de dichos contenedores.